Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando el día de hoy para ti es la lectura del 22 al 28 de febrero, primera carta que sale. Vamos a ver efectivamente qué está pasando en todos los aspectos de tu vida Géminis y también te quiero invitar al webinar que está iniciando la segunda edición del despertar de tu poderoso guerrero interior. Es la segunda edición porque ha gustado mucho, porque han pedido repetición y también porque había gente que no llegó a entrar en el grupo anterior, así es que entrarán en este siguiente. Tienes la descripción abajo, es despertar esa conexión espiritual con tu propia luz, así es que te invito muchísimo a que mires todos los contenidos, también que aproveches ese precio porque es de lo más barato que se puede hacer en ningún momento. Tienes también la información para la primera edición del webinar sobre la reencarnación, sobre la revisión de tus vidas pasadas con prácticas incluidas, así es que toda la información en descripción y quiero por último invitarte a mi Telegram. Ahí en el Telegram te comparto no solamente todas las lecturas que hago, sino lecturas inéditas que hago solamente para Telegram y también información adicional que te pueda ser de utilidad. Empezamos. Empezamos entonces esta semana Géminis donde veo un quiebre en lo que sea tu mundo laboral. Me dice que vas a avanzar, que todo va a cambiar drásticamente, sobre todo para aquellos que me estaban buscando empleo. Me dice que va a haber justamente, es como una bendición caída del cielo, ese cambio hacia un trabajo, hacia una prosperidad. Para quienes ya me están trabajando, yo tengo un éxito asegurado que viene contigo o para ti, pero te hace avanzar. Puedes tener algún cambio de puesto, puedes tener algún cambio de oficina, puedes tener unos cambios que son altamente exitosos, que sí que te van a revolucionar bastante, pero son bendiciones que llegan a la vida de Géminis, ¿ok? Vamos a ver también que los estudiantes van a tener como una especie de inspiración especial esta semana que les lleva a gran satisfacción con ellos mismos y con las maravillosas notas que me van a estar sacando. Es como una inspiración que tienes y es como, ¡qué fácil que se me hace esto cuando antes a lo mejor no era así! Vamos a ver que a nivel del dinero, ¿sí? Estás como contento, feliz, sabiendo que hay un dinero que va a empezar a llegar, que hay un dinero que te va a permitir de alguna forma, no sé si pagar unas cuentas, pagar unas deudas, ¿ok? Me dice también, no gastes tu dinero comprando cosas por internet, mide esta semana, tal vez esta semana estás altamente tentado, tentada a hacer muchas compras, mídete un poquito. Posibilidades y estudios de mudanza. Yo te veo dándole vueltas, vueltas, vueltas a una mudanza que pronto se va a llevar a cabo. No te desesperes, me dice, todo está en manos de Dios, todo está ya atado y bien atado para ti. Así es que tú sigue mentalizando esa mudanza que la vas a estar consiguiendo. A nivel de los temas de pareja, estás muy preocupado, muy preocupada por los temas de pareja, de familia, vuestro porvenir, ¿qué va a pasar? Estos grandes cambios que vienen a tu vida van a terminar de ayudar a estos planes, sobre todo para aquellos que están pensando en tener niños o que están teniendo planes para los niños. Se viene una época bastante abundante en la que tienes a la pareja de tu parte. Veo muchas parejas, ya digo, de Géminis teniendo niños, embarazándose y planificando cuestiones de familia. Tal vez por eso es esa mudanza, ¿ok? Vamos a ver también que en el amor para los Géminis que están ahí, pues, intentando tener una relación, buscando pareja. Vamos a ver qué se viene para vosotros, Géminis, que estáis a la búsqueda. Yo creo que estáis como investigando a alguna persona que es de vuestro interés, ¿sí? Sentís varias cosas, ¿no? Porque es como que queréis algo con esa persona y sentís como mucha pasión. Ahora, hay una situación extraña, digamos, en la que por un lado vosotros sentís que hay esto, pero del otro tal vez no os da las suficientes pistas, las suficientes feedbacks para saber lo que está pasando. Y yo veo que lo que está pasando es que esta persona está jugando al juego de enredarte, ¿sí? Enredarte para una relación y hacerte sentir como que necesites mucho más de él o de ella, quieras estar pendiente, quieras estar con esta persona. Ahora, juega bien tus cartas, ¿sí? Porque tal vez no eres la única persona que le ronda o la ronda, ¿ok? Y está ahí como, yo veo como jugando un jueguito, un poquito, este, de estar pensando, ¿quién puede ser la mejor persona? ¿Ok? Como si tuviese más de una alternativa en esto del amor y quiere ver con quién le pueden salir las cosas mejor. Y está en una etapa, sí, de búsqueda de pareja, pero quiere ser como muy feliz, tener las cosas muy claras. Entonces, tampoco se decanta por ti ni por la otra persona, ¿ok? Así es que si os estáis conociendo, analiza bien, porque esta persona tiene otras alternativas. Venga, vámonos por una bendición para Géminis. Una bendición para Géminis esta semana que te dicen las cartas Géminis. Géminis, Géminis, yo creo que esta semana va a aclararte mucho los panoramas de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que soltar, de aquellos cambios que vienen a tu vida para lograr tus objetivos. Se ve justamente que esta semana logras salir de una situación como complicada, difícil, ¿ok? Y hay que soltar lo que haya que soltar. Por ejemplo, si aparece ese nuevo trabajo, si aparecen esos cambios en el trabajo, si aparece pareja, si aparece alguna propuesta, pues algo hay que soltar para tomar lo nuevo, ¿ok? Y esto es, mira que se te abren los caminos esta semana y no pretendas seguir sujetando lo anterior, lo viejo, lo caduco, no. Vete a por el cambio porque el éxito para ti está garantizado, ¿ok? Un mensajito de los ángeles para ti. Vámonos, bueno, este es el que ha pedido y se os dará. ¿Qué mensajito más bonito? Porque justamente nos está diciendo que hay que pedir al cielo, pero además de eso hay que visualizar lo que queremos, centrarnos en ese objetivo claro que estamos teniendo para que llegue a nuestra vida. Ángelito mío, espero que tengas una muy bonita semana, te veo en los webinars, te veo en el canal de Telegram. Ojo, es un canal, no es un chat, nadie más puede ver tu información. ¿Ok? Un besito. Bye, bye.